La vida es como el canto de un rosañor que acaricia el silencio del alma La vida es como el ciclo de luna y sol que no tiene principio ni acaba Descubrirás que la risa puede llorar y que las lágrimas sanan Comprenderás que tras odio y maldad Tan solo existe debilidad Tan solo existe debilidad La vida es como chispa de pederle que ilumina silencio en la oscuridad La vida es como el río que despasa que renueva por siempre sus aguas Caminarás con el cielo estrellado y bailarás con su luz Te arroparás con las nubes y con la pasión de hallar un nuevo mañana De hallar un nuevo mañana No temas nunca silencio Con el tiempo se levantó Con el tiempo se levantó Como el hielo Ven a los grandes poetas En los grandes jugales que nunca murieron Pero sienta en tus seres Las palabras de amor De los que nunca fueron mentidos Deja que el agua de lluvia Y al hielo vivido Y al hielo vivido Y del baile De las olas del mar Arrastrar con todo lo sufrido No te arrepientas Por ser una luz del destino La vida es como el centro de un gráfico Donde el caos que a la tierra no llegará La vida es como un niño muy fuerte Que no entiende las reglas escritas Te desplazas Te desplazas Con las formas de humanizar El mundo sin sentido Pero reirás al saber de verdad Mas la vida da lo que tú le das 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 No se te deten